Llega, lega, lega Hoy, como que ayer, estoy aquí, para enganar este logro por ti, no tanto es más, por favor, que me desespero sin ti, sabe bien, corazón, qué es lo que significas en mí. Venga, también por ti, lamentarás, que vivo pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz, sabe bien, qué significas en mí, corazón, ven a mí, yo te desespero por ti. Y seremos dos, que es lo más que quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro que es el trujano, qué importas. Es así, déjalo ahí, que quizá me encantó por ti, que nada, soy feliz, no me rompas ese trujo, mujer, déjame por siempre, tu padre. Es así, déjalo ahí, que quizá me encantó por ti, que nada, soy feliz, no me rompas ese trujo, mujer, déjame por siempre, tu padre. Y seremos dos, que nada, soy feliz, que nada, soy feliz, que nada, soy feliz. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No plantes más, por favor, ya me desespero sin ti Tiene que ir a mi corazón, lo que significas en mí Dicen que pa' no te quiero tanto, lo que significas en los amores Te juro que has reestructado, que importa Si es así, déjalo ahí, he chizado, he encantado por ti Te mata, soy feliz, no me rompas ese truco, mujer Déjame por siempre junto a ti Y es así, déjalo ahí, he chizado, he encantado por ti Te mata, soy feliz, no me rompas ese truco, mujer Déjame por siempre junto a ti Ahora las luces y las palmas de todos arriba Vamos a cantar bien buena ahora todos, a ver Canta un parámetro, los banderas, dice Quien te despertará, con un beso en la mañana Y quien te llevará, en dicha lluna a la cama Quien te escribirá canción